Música Balandra es una de las playas más bonitas de México. Te vas a enamorar de su serenidad y sus aguas color turques. Música La playa Balandra es un área natural protegida. A 135 kilómetros al norte de Los Cabos. Y de La Paz está tan solo 27 kilómetros por la carretera federal 11, Pichilingue-La Paz. Con acceso a la carretera Pichilingue-El Tecolote. Música Uno de los íconos de esta zona es la formación rocosa llamada el hongo de Balandra o la piedra de Balandra. Y se ha convertido en el símbolo de la región. Por su blanca arena y cristalinas aguas, esta emblemática playa es considerada por muchos una piscina natural, rodeada por cerros de colores rojizos. Música La belleza escénica es espectacular y la tranquilidad de sus aguas es simplemente inolvidable. Música Música Regresamos a Balandra. En la tarde que regresamos a Balandra, después del tour a la isla Espíritu Santo, nos dimos cuenta que la marea bajó totalmente. En donde nadamos por la mañana, ahora estábamos caminando. Sin duda alguna, una experiencia muy interesante. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete al canal, comenta y compártelo. Con tu apoyo, podré seguir haciendo videos. Hasta la próxima. Música